Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dio Mejía. Se llevó a cabo este miércoles el partido de la finalísima 2022 entre el campeón de la Eurocopa, que fue Italia, contra el campeón de la Copa América, que fue Argentina. El lugar fue en Wembley, Londres. A la 1.45 minutos el partido se llevó a cabo. Un partido desde la portería por parte de Argentina con Divo Martínez en el medio campo, Rodrigo de Paul, también Guido Rodríguez y bueno, la ofensiva ni qué decir, Ángel de María, Leonel Messi y Lautaro Martínez. Y por parte de Italia el portero Gini Donnarumma y bueno, también Cellini y Bonucci fueron los defensas y en el medio campo Nicolás Varela y en el ataque nada más y nada menos que Velotti. Pero bueno, Argentina se llevó a la victoria 3 goles a 0 con la actuación de Lautaro Martínez, asistencia de Leo Messi, luego una anotación de Ángel y María, asistencia de Lautaro Martínez y también el por último, apenas tenía unos pocos minutos de haber entrado al terreno del juego, la joyita de Ibala hace la anotación para que Argentina gane el partido 3 goles a 0 y así levantara el trofeo de la finalísima 2022.